Más amiga que ayer, más que amante Gran mujer es tu piel, que tanto arde Eres agua y yo sé, somos fuego también Y eres pan de mi ser, la medida de mi hambre Es tanto el amor que tengo, igual que al de Dios Y yo me atrevo, y eres para mí la eterna razón Que existe en mi mundo, que existe en mi mundo Para calmar mi ser En ti amor, ha encontrado refugio Muy dentro de mi alma A ti amor, son mis rezos, mi ruego y mi fe y mi valor De cada mañana En ti amor, ha encontrado refugio Mi alma A ti amor, son mis rezos, mi ruego y mi fe Y mi esperanza De cada mañana Es tanto el amor, que te tengo Igual que al de Dios Igual que al de Dios, y yo me atrevo Y eres para mí, la eterna razón Que existe en mi mundo, que existe en mi mundo Para calmar mi ser En ti amor, en ti amor, que existe en mi mundo En ti amor, ha encontrado refugio Mi alma Mi alma A ti amor, son mis rezos, mi ruego y mi fe Y mi esperanza De cada mañana En ti amor, ha encontrado refugio Gracias por ver el video Gracias por ver el video